Mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, ¿qué es la demonología cristiana? La demonología es el estudio de los demonios. La demonología cristiana es el estudio de lo que la Biblia enseña sobre los demonios. Muy relacionada con la angelología, la demonología cristiana nos enseña sobre los demonios, qué son y cómo nos atacan. Satanás y sus demonios son ángeles caídos, seres personales reales que hacen la guerra contra Dios, los santos ángeles y la humanidad. La demonología cristiana nos ayuda a ser conscientes de Satanás, sus secuaces y sus malvados planes. Aquí hay algunos temas importantes en demonología cristiana. ¿Qué dice la Biblia sobre los demonios? La Biblia indica que los demonios son ángeles caídos, ángeles que junto con Satanás se rebelaron contra Dios. Satanás y sus demonios ahora desean engañar y destruir a todos los que siguen y adoran a Dios. ¿Cómo, por qué y cuándo cayó Satanás del cielo? Satanás cayó del cielo debido al pecado de orgullo que lo llevó a rebelarse contra Dios. El tiempo real de su caída no está registrado en las Escrituras. Puede haber ocurrido fuera del tiempo tal como lo conocemos, es decir, antes de la creación del tiempo y el espacio. ¿Por qué permitió Dios que algunos de los ángeles pecaran? Los ángeles que cayeron y se convirtieron en demonios tenían que tomar una decisión de libre albedrío. Dios no obligó ni animó a ninguno de los ángeles a pecar. Pecaron por su propia voluntad y, por lo tanto, son dignos de la ira eterna de Dios. ¿Pueden los cristianos estar poseídos por demonios? Mantenemos firmemente la creencia de que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Creemos que hay una diferencia entre estar poseído por un demonio y ser oprimido o influenciado por un demonio. ¿Existe actividad de espíritus demoníacos en el mundo de hoy? Considerando el hecho de que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, y sabiendo que él no es omnipresente, es lógico suponer que enviaría a sus demonios a hacer su trabajo en este mundo. ¿Quiénes o qué eran los Nepilim? Los Nepilim, caídos, gigantes, eran la descendencia de las relaciones sexuales entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4. Hay mucho debate sobre la identidad de los hijos de Dios. Mucha gente cree que Satanás y sus demonios son solo personificaciones del mal. La demonología cristiana nos ayuda a comprender la naturaleza de nuestro enemigo espiritual. Nos enseña cómo resistir y vencer al diablo y sus tentaciones. Alabado sea Dios por la victoria sobre las tinieblas a través de nuestro Señor Jesucristo. Si bien los cristianos no deben obsesionarse con la demonología, una comprensión clara de la demonología ayudará a calmar nuestros temores, nos mantendrá alerta y nos recordará que debemos permanecer cerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones, y, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Una escritura clave relacionada con la demonología cristiana es segunda de Corintios capítulo 11 versículos 14 y 15, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.